La que te da petróleo, la que te da petróleo, la que te da petróleo, la que te da petróleo. Algo que nosotros no sabemos, la última vez que la colota tiene metal. Para ser, acordate que nosotros no mezclamos los pueblitos. O sea, mezclar y hacer como todo un batallón de eso. es que ustedes tienen que refundirse ya cuando han crecido tienen que meterse todos como en una bola y ahí se empezará a salir con ciudades hacia afuera y empezar a atacar desde afuera y vos de mi pueblo y todo y otra buena cosa es como que hacernos todos en un rencor para defender al que recoge recursos los papeles que van a recoger recursos y así si es que le hicimos la operación en la orilla a mi siempre si nos van a atacar nos atacan esto por los lados la del medio casi nunca las toca que las de al lado se armen bien para que les llegue a los del medio obviamente cada uno tiene que crear su propia defensa no 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 Que no se trataban de jugar como tantas partidas aquellas cosas. Si llegas con ejército, así ya veinte pelaganticos y dos cosas y lo matas. Si, eso es lo que pasó. La gente se preocupa por agrandar y luego dejo. Si volvió a atacar de primero. Acer en ese total es prematuro, es muy fácil. Es que... Es que vos ves que se está en el canal. No sabía. 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 Dijo. Chicos, hay varias caballeries juntas. Vileos le clic sobre una caballería. ...para qué se le echarán todas... Si. No le echaban a mandarles... Osea, digamos que...